Aunque el 2020 ha sido un año atípico por la pandemia de COVID-19, la incidencia delictiva en el estado no ha disminuido, incluso ha incrementado. De acuerdo al Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo de Nuevo León, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, hubo un incremento en 11 de los 21 delitos que monitorean en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Los delitos que presentaron un alza en su incidencia fueron robo de vehículos con violencia con 52.5%, robo de vehículos sin violencia con 40.1% y la trata de personas con 37.1%. Otro de los delitos que también incrementaron fueron los delitos sexuales robo a casa con violencia, violencia familiar, narcomenudeo, feminicidio, robo a casa habitación y violación. El alza en los delitos en el presente año catapultó a Nuevo León al top 5 nacional en tres delitos. En feminicidios es el tercer lugar nacional, en trata de personas es el quinto lugar y en cuanto a violencia familiar es el segundo. De acuerdo al Observatorio de Seguridad y Justicia, los efectos derivados de la pandemia sanitaria han impactado en el número de casos del delito de violencia familiar debido al confinamiento. Telediario, Víctor González Garza.